Hoy un trabajador paga el 45% de su salario solamente en alquiler, sin contar impuestos, de lo que hablamos del 50, 60, 70%, depende qué tipo de inmueble paga o las despensas que paga. Este dato es nacional, centralmente las 5 provincias más importantes, con aproximadamente 5.000 encuestas en este dato. Y otro dato preocupante es que en el 70% de los casos no se le entrega la boleta correspondiente al inquilino, lo que habla del negreo que existe en el mercado inmobiliario, que es muy importante, si bien es un dato históricamente conocido, por primera vez lo vemos plasmado en una encuesta que representa a nivel nacional. Esto nos dice que la ley nacional de alquileres que estamos defendiendo, y que hoy vamos al Congreso de la Nación a pelear por ella, discutir con legisladores y presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación, donde pretendemos que en breve, en este año parlamentario, se trate este proyecto que tiene media sanción, y que ya hace más de un año duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. Esto es una evasión millonaria que la AFIP ya conoce hace mucho tiempo, sin embargo, sobre este mercado no se persigue, no se trabaja seriamente, nos preocupa porque ese dato tiene otras implicancias. Todos los contratos contienen cláusulas abusivas, esos abusos en un contrato de alquiler tienen que ver con las indexaciones, con los intereses que se cobran, que le hacen pagar los impuestos que no debe pagar el inquilino. Yo creo que esto hay que entenderlo, creo que hay que analizarlo políticamente, y tratar de resolver el problema lo más rápido que se pueda. ¿Qué sucede con la indexación, teniendo en cuenta que es algo que está prohibido desde el año 1991, y sin embargo está naturalizado? Claro, un 90% de los contratos de alquiler contienen cláusulas indexatorias, son estas famosas bonificaciones que uno ve en todos los contratos. Nosotros proponemos en el proyecto de ley que se establezca, que se estipule claramente que en el caso de haber un ajuste en el valor de los alquileres, sea mediante un índice que tenga que ver con las paritarias de los trabajadores.